hola chicos bienvenidos acá a un nuevo vídeo en el maravilloso universo de toca boca war y hoy voy a estar enseñándoles todos los secretos del nuevo si nuevo y gratis festival box el así porque ahora ya es gratis y lo podemos tener todos y todos podemos disfrutarlo pero también te voy a contar cómo puedes ganarte la insignia corazón oficial de youtube sí sí porque sé que vos querés saber cómo pueden ganarte esa insignia así que no te muevas pero antes de empezar te recuerdo no te olvides suscribirte y muy muy importante chicos activar la campanita para no perderse ningún vídeo también les recuerdo dejar su hermoso like y un muy lindo comentario para que la familia de los van y citó siga creciendo cada día más y más ahora sí vamos a estar ingresando al festival boxe la y a descubrir todos los secretos juntos ya te conté cómo podés ganarte la insignia corazón oficial de youtube es muy muy fácil lo único que tenés que hacer es dejar tres comentarios en cada uno de mis vídeos si sólo eso tres comentarios y obvio cada vez que comentes te vas a estar ganando un corazoncito cuanto más comentarios dejes y más corazoncitos te ganes vas a lograr tener la insignia corazón oficial de youtube que estás esperando para ganarte la bueno vamos a empezar acá estamos en el festival boxe la les recuerdo que mi personaje se ve un poco diferente porque estamos usando la versión gratis y bueno no tengo nada pago en esta versión así que yo lo hice lo más parecida posible a como es normalmente mi personaje si igualmente quiero que me dejen en comentarios si les gustaría que cambie algo de mi personaje el peinado si les gustaría otro tipo de peinado bueno ustedes me pueden enviar fotos de cómo le gustaría que fuera mi personaje y de sus personajes también a mis redes sociales que van a encontrarlas al final del vídeo o también acá bajito en la descripción vamos a empezar con los primeros secretitos estamos acá en la entrada del festival y si nos vamos un poquito al costado vamos a encontrar acá como un trailer donde tenemos a una artista famosa chicos miren se está preparando para dar un show o qué emoción que qué tipo de música creen que cante yo con todas las calaveras así que hay él y la maceta triste y ella que tiene un colgante de calavera todo así yo creo que debe cantar medio rock pesado todo así medio medio duro no yo creo que canta algo así bueno y tenemos esta caja como pueden ver que dice bip y tiene una carita acá del costadito bueno si tocamos en esta caja se nos va a abrir y vamos a encontrar dos crumpets hitos muy bonitos miren qué cositas lindas que son estos crumpets son muy 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 especiales y son parte del equipo del crumpets especiales sí sí pero eso vamos a llegar más más adelante vamos a llegar más adelante acá los tenemos miren qué bonita la casita que tiene sus minis copitas un mini botellitas y sus mini disquitos de platino están realmente hermosos pero de acá lo que vamos a necesitar es más que nada este papelito que como pueden ver tiene como un enigma no y bueno de este enigma vamos a sacar un secreto así que vamos a seguir caminando vamos a seguir caminando porque queremos descubrir este secreto que pareciera fuera muy muy importante por este lado tenemos el sector de acampar si en este sector es donde podemos como decir esperar a que empiece todos nuestros shows si pasamos la noche acá festejamos con nuestros amigos bueno comemos algo acá es el lugar ideal y acá tenemos chicos el primer crumpet secreto digamos bueno el tercer crumpet en el tercer crumpet y es nuevo nuevo acaba de salir hoy si no te sale a vos chicos tienen que ir a actualizar el juego porque si acá tenemos el primer crumpet y lo vamos a encontrar acá atrás chicos miren vamos a mover la ropa movemos la ropa movemos la ropa y acá está un crumpet totalmente nuevo y miren qué bonita que es miren con esa florcita en las orejitas está realmente muy bonita un crumpet nuevo chicos esto es fantástico me encantan los crumpets no sé si ustedes les gusta pero a mí me encantan vamos a seguir acá y tenemos el carrito de crom de comidas y acá tenemos un secretito es que tenemos esta comida que es esta paleta que fuera como un waffle con helado bueno esta paleta también las podemos hacer por si queremos tener muchas paletas de comida o queremos tener para nuestras amistades no bueno esta paleta se hace muy fácil necesitamos una bochita de helado así como esta y necesitamos un huevo y así si los juntamos nos va a estar formando esta paleta miren qué rica que está se ve deliciosa ahora funcionará esta paleta así con cualquier tipo de helado o solamente tendrá que ser con este lado rosa qué buen misterio no habría que probar habría que probar vamos a seguir caminando un poquito más un poquito más y acá llegamos al sector de los cabellos esto no sé si cuenta como secreto pero es un lugarcito donde podemos tener cabellos totalmente exclusivos que están realmente muy muy lindos donde no los vamos a encontrar en ningún otro lugar vamos a probar por ejemplo a mí me gusta mucho este cabello pero tenemos muchísimos tipos de cabellos como pueden ver hay un montón y vamos a cambiar el color yo quiero uno marrón a ver creo que ahí estaría bueno y vamos a ver cómo queda ahí está miren chicos ya estoy todo con mi look ideal para ir al festival está buenísimo esto y me voy a llevar a mi club de nuevo por acá al costado vamos a encontrar esta flor gigante hermosa en la cual si nos colocamos acá podemos quedar súper lindo y nos pueden sacar fotitos para tener de recuerdo para colgar en nuestra casa miren qué linda foto que está está hermosa también que poder agrandarse no no así podemos verla bien pero tenemos una foto con el nuevo crumpet que me gustaría saber qué nombre le pondrían a este crumpet citó está muy bonito me gusta mucho ahora vamos a irnos al otro sector tenemos dos sectores acá el sector de entrada de acampar de comidas y de peinados y en el segundo sector tenemos el escenario libre el de la venta de recuerdos el escenario principal y el sector VIP ahora nos vamos a ir al sector 2 a ver los secretos que tenemos ahí ya te conté los beneficios de unirte al canal todavía no lo hice bueno entonces te comento que vas a poder tener un montón de descuentos en el merchandising oficial un montón de acceso a contenido totalmente exclusivo vas a ganarte el corazón automáticamente en todos los comentarios que dejes además de respuestas rápidas a tus comentarios y no solamente eso sino que también ahora vas a tener acceso al detrás de cámara si no me diga que no es increíble esto chicos así que qué estás esperando para ser miembro del canal oficial de bani bien se habrán dado cuenta que mi cabello ha cambiado eso es un pequeño bug no se preocupen dentro de muy poquitito lo van a estar solucionando pero parece que nuestro peinado no queda bien prolijito una vez que ingresamos a este lugar así que vamos a pedirles a los que hacen toca boca realidad que por favor solucionen este error rápido rápido para que tengamos unos peinados súper lindos esto no sé si cuenta como secreto pero es algo bueno porque ya tenemos movimientos dentro de toca boca que por ejemplo si nos acercamos a los parlantes de música vemos como nosotros nos movemos de un lado al otro según la musiquita no sé si el crumpet se moverá si también se mueve miren chicos también se mueve el crumpet qué belleza está disfrutando de la música también eso es fantástico vamos a seguir un poquito más adelante y acá tenemos la tienda de recuerdos donde tenemos bueno un montón de ropa lucecitas pósters entradas especiales y entradas VIP no tenemos de todo chicos hay un montón de cosas que están realmente muy muy buenas y acá tenemos el escenario principal donde tenemos a esta banda genial que está tocando música y nosotros nos movemos de un lado para el otro con este botoncito cambiamos la música vamos a poner una música no sé más así vamos a poner a esta que me recuerda la de micu con este botoncito de los de acá arriba le cambiamos el fondo miren qué bonito que está para cambiarle el fondo chicos vamos a dejar este que es del festival boxela y tenemos acá este botoncito que dice 7 que con esto bajamos y subimos el ritmo de cómo nos queremos mover por ejemplo en tres nos quedamos así súper tranquilitos pero si nos vamos al máximo miren chicos empezó el show y estamos todos súper eufóricos y está buenísimo como saltamos de un lado para el otro esto está genial pero vamos a tranquilizarnos un poquito y vamos a pedirle a la banda que por favor nos haga un poquito de espacio para poder mostrarles el secreto ahí está porque acá tenemos que hacer esto tenemos que tocar los botoncitos según dice nuestro papel entonces vamos a tocar tres veces acá 1 2 3 ahora a este costado vamos a tocar dos veces 1 2 y en esta otra esquina vamos a tocar tres veces 1 2 3 y ahí aparece el escenario vamos a dejar este crumper que seguramente es una fanática vamos a dejarla ahí y acá tenemos el escenario y en este escenario vamos a encontrar esta pastillita que está muy linda y un mini micrófono que está súper cute está demasiado lindo este mini micrófono bueno pero la pastillita es lo principal porque si la tocamos nos aparece el primer crumpet holográfico especial acá en toca boca y la verdad que está realmente muy lindo pero no son estos todos los recuerdos de secretos que tenemos sino que también hay otro más vamos a regresarnos porque también tenemos a una gaviota perezosa chicos miren la gaviota perezosa que también se pone a bailar y está realmente muy simpática así que chicos espero que hayan disfrutado muchísimo de este vídeo recuerden que los quiero mucho y nos estamos viendo dentro de un ratito súper chiquito nada más chau chau si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia